Soy de la curva rara del agua, de la corazón, de la corazón, de la mamá, de su habilidad, de la corazón, de la corazón, de la corazón, de la corazón, de la mentira remance, de la gloria que vendeamente a filla, de la cancha vera del balaná. Ah, el calor del río y su viva voz en mi canto sigo, el agua manza en sus cuadras y en el corazón. Pero a veces oscura, va turbullenta la sierra, hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en tus espinentes dejaron tus dones. No pienses que nos perdiste, pienses que las redes ponen tristes, el agua manza y no mantienes jamás que el morir. Ah, el calor del río viejo, llévate pronto y te canto lejos. Que está aclarando y vamos pescando para vivir.